Muy buenas gente de youtube, hoy vamos a jugar minicraft con un mod a ver si instaló bien que ya lo tengo puesto y me punto crisis y espero que haya estado bien probé alguno y si está bien no me mató porque no sabía mucho ok a ver no a ver no a ver no a ver no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, 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 no me importa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver ahora todo en detalle. Este es el que pone impresionador. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Y arriba para... Gracias. 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 Gracias.